Genial, pues comenzamos, ¿vale? Como siempre, darte la bienvenida a la clase de hoy, clase anti-gravity. Recuerda que estas clases van dirigidas sobre todo a la mejora de la movilidad y estabilidad de tobillo, rodilla y cadera, ¿vale? A saber encontrar nuestro centro, a saber movernos a una pierna. Hoy en particular, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la limitación en dorsiflexión del tobillo. ¿Qué es esto? Es cuando al tobillo le cuesta flexionarse hacia adelante, es decir, cuando nos cuesta llevar la tibia hacia adelante, ¿vale? Hay una limitación en esta articulación del tobillo que no permite ese movimiento. ¿Por qué es tan importante este movimiento? Pues básicamente es importante porque lo necesitamos para proteger a la rodilla de un trabajo excesivo. ¿Qué sucede si yo tengo una limitación en mi tobillo que hace que cuando lo llevo hacia adelante, mi tibia, que está aquí, choca con el astrágalo, que es el huesecito, que nos permite generar una mejor movilidad de la tibia? Lo que sucede es que el cuerpo rescata grados, es decir, aumenta los grados de movilidad en la rodilla para poder ir más hacia adelante. Es decir, va a hacer esto. Lo puedes probar, ¿vale? Si te pones de pie, intenta poner los dedos planos en el suelo, el talón en el suelo sin que se levante, ¿vale? Y vas a hacer lo siguiente. Vas a llevar el tobillo, perdón, la rodilla lo más adelante posible. ¿Ok? Y ahora vas a hacer lo mismo, calcula hasta dónde llegas antes de que se levante el talón y ahora vas a hacer lo mismo llevando la rodilla hacia adentro. Fíjate que vas a ganar mucha más movilidad cuando vayas hacia adentro. ¿Pero qué está pasando? Estamos poniendo mucha más carga en la rodilla, mucha más carga en el tendón rotuliano y en el ligamento cruzado anterior. Este mecanismo de flexión es necesario cuando nosotros, por ejemplo, aterrizamos, cuando bajamos un escalón, cuando corremos, ¿vale? En diferentes circunstancias. Si yo tengo una limitación, mi cuerpo va a abusar de la rodilla, va a abusar de este mecanismo de ayuda y a la larga puedo generarme problemas en la rodilla. Por lo tanto, es importante que trabajemos la mejora de la dorsiflexión para conseguir proteger la rodilla. ¿Ok? Lo que vamos a trabajar hoy es básicamente trabajo de movilidad y refuerzo para conseguir aumentar esos grados. ¿Qué te hace falta para la sesión de hoy? Pues vamos a utilizar un pequeño peso, ¿vale? No hace falta que sea muy grande. Una goma, ¿vale? Que vamos a tener también que poner en un punto de anclaje. Si tienes un punto de anclaje bajo, como la pata de la mesa, ya nos sirve. ¿Ok? Vamos a coger una toalla también enrollada, ¿vale? Que nos va a servir. Y vamos a utilizar una pared como referencia, que la vamos a utilizar ahora, ¿ok? Con eso creo que ya vamos a tener suficiente. Y quizá un taburetito o una silla ya te puede servir también para trabajar la dorsiflexión, ¿vale? ¿Ok? Entonces, mientras vas preparando las cositas, lo que vamos a hacer es, vamos a primero de todo valorar o te vas a valorar tú mismo o tú misma, la dorsiflexión que tienes, la capacidad de llevar la rodilla hacia adelante sin que el talón se levante. Para eso vamos a usar la pared, ¿ok? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a colocarte de rodillas y vas a colocarte a una distancia de más o menos cuatro dedos y cuatro dedos de la otra mano, ¿vale? Es decir, ocho dedos en total, esta distancia, ¿vale? Entonces, coloca los dedos en la pared, los ocho, y el dedo gordo lo pones al final del último dedo de la mano, ¿vale? Aquí. Entonces, esa distancia debería ser al mínimo que deberíamos llegar con la rodilla hacia adelante sin levantar el talón y sin que la rodilla vaya hacia adentro. Intenta que cuando vayamos hacia adentro, ¿vale? Perdón, hacia adelante, la rodilla no vaya hacia adentro, sino hacia el segundo y tercer dedo. Tendríamos, si tuviésemos una buena movilidad, ¿vale? Que llegar a la pared, ¿vale? Si no tenemos una buena movilidad, nos vamos a quedar antes, no vamos a llegar. O vamos a intentar levantar el talón, ¿ok? Entonces, con esos ocho dedos, ¿vale? Vamos a buscar avanzar, intentar contactar con la rodilla en la pared, como te digo, sin levantar dedos y sin ir hacia adentro. ¿Vale? Inténtalo un par de veces, pero ya te digo que si no tienes la capacidad de llegar, ya nos está diciendo este tobillo que está limitado. No estamos teniendo la movilidad suficiente, por ejemplo, para hacer un squat profundo o para bajar un escalón o para aterrizar, ¿ok? Entonces, pruébalo un par de veces, como te digo, y valora hasta donde llegas. Si no llegas, puedes acercarte un poquito y valorar en qué punto llegas y ahí puedes calcular con los dedos a cuántos dedos estás, ¿ok? Lo vamos a hacer también con el otro. Vamos a ver este. Vamos a hacer lo mismo. Calculo los ocho dedos y busco hacia adelante. Fíjate, en mi caso está claro. Yo, ya lo sabía, ¿vale? Este tobillo está más limitado. Este tobillo me quedó a dos dedos. ¿Vale? Entonces, en vez de ocho dedos, tengo seis dedos. Es un tobillo que tengo limitado y que voy a tener que trabajar para mejorar. Sobre todo, quédate con a qué distancia llegas. De cada pie, puede ser que haya uno mejor y otro peor, o que los dos estén mal, ¿vale? O los dos bien, ¿vale? Y a qué distancia es, porque luego al final volveremos a repetirlo a ver si ha mejorado. Te quiero adelantar ya, ¿vale? Que para mejorar la flexión de tobillo, va a ser importante mejorar la flexión de la cadera. Hay una relación entre la capacidad de flexionar mi cadera y la capacidad de flexionar mi tobillo. ¿Por qué? Porque luego se van a ver relacionados en una, por ejemplo, sentadilla profunda. Entonces, si yo no tengo la fuerza suficiente de los músculos flexores para venir hacia mí, mi cerebro no va a darme la movilidad suficiente en el tobillo para bajar a una posición en la que yo no puedo mantenerme y me caería. ¿Cómo hago para que no baje esa posición? Limito la flexión del tobillo, de tal manera que no me permito bajar. Y por eso verías una sentadilla más tipo esto, ¿vale? Más tipo esto, donde no puedo flexionar y llevar las rodillas hacia adelante, ¿vale? Porque no tengo la movilidad suficiente del tobillo, ¿ok? Perfecto. Pues entonces, lo que vamos a empezar a trabajar es la movilización de este tobillo. Vas a necesitar el punto de anclaje bajo y la gomita, ¿vale? Vamos a utilizar la silla también para subir la pierna arriba. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner la goma rodeando el tobillo justo por debajo del maleolo, de los maleolos. Los maleolos que son estos huesos que te sobresalen a cada lado del tobillo. Justo por debajo, ¿vale? En la flexión, donde se flexiona el tobillo, encontramos un hueso que es el astrágalo. Y este hueso lo que permite es que haya mayor movilidad. Lo que vamos a hacer con la goma es intentar retener ese astrágalo y favorecer el movimiento de flexión para liberar unos cuantos grados. Te lo muestro, que es más fácil que te lo muestre que no que te lo explique. Colocamos la goma justo por debajo del astrágalo, ¿vale? Perdón, de los huesitos, ¿vale? Si la pones por arriba, la vas a poner en la tibia. Y en la tibia es un hueso recto, no hay movimiento, no hay una articulación. La articulación está justo por debajo de la tibia. Eso es importante. Entonces, vas a poner el pie o en un cajoncito, o en el sofá, o en la silla. Si es un poco más alto, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero sí que nos interesa que sea más alto para que la goma venga más baja. Venga de abajo, ¿vale? Hacia arriba y hacia atrás, ¿ok? Entonces, una vez estamos aquí, no vamos a levantar el tobillo. Lo único que vamos a hacer es avanzar nuestro peso corporal hacia adelante, ¿vale? Colocamos las manos a los lados y avanzamos el peso corporal hacia adelante. Hasta antes de que el tobillo se nos levante, ¿ok? De tal manera que lo que estamos haciendo es fijar la posición del talón y avanzar la tibia hacia adelante. Una vez llegues a la posición, nos vamos a quedar ahí unos segunditos y buscas avanzar un poquito más, ¿vale? Incluso yo a veces lo que pienso es como si quisiera en esa posición llevar mi empeine hacia la tibia. Aunque no suceda, pero estoy acortando más esta musculatura, por lo tanto estoy favoreciendo todavía más la flexión, ¿vale? Mira, vamos adelante. Y aquí piensa en subir el empeine hacia la rodilla. Y verás que si mantienes esa presión, esta dirección de presión, vas a poder avanzar un poquito más, ¿vale? Pruébalo. Voy adelante. Ahora lleva dedos hacia la rodilla. Siente como todavía avanzo esos pequeños grados de más. Y ahí vuelvo. Vamos a hacer un par más. Voy al frente. Al final de la flexión. De nuevo, empeine hacia la tibia y tibia hacia el empeine. Me acorta este espacio. Cierra este ángulo. Vuelvo. Y uno más. Cierro el espacio. Lo acorto. Junto todo lo que puedo. Y descanso. Perfecto. Vamos a cambiar al otro. Ahora en mi caso voy al malo. Yo siempre me gusta comenzar por el lado bueno para darle información al cerebro de qué es lo que queremos conseguir y pasarlo al lado no tan bueno. Recuerda, goma por debajo de los maleolos, ¿vale? Que son esos huesitos que tenemos a los lados. ¿Vale? Y de ahí vamos a buscar avanzar como antes. Talón no se levanta. Recuerda, la rodilla no falses el movimiento llevándotela hacia adentro porque estarás haciéndote un flaco favor. Necesitamos mejorar la movilidad en este eje recto por encima de los dedos. ¿Vale? Avanzo hacia adelante. Y acuérdate, aquí busco llevar empeine a la tibia, tibia al empeine. A cerrar este ángulo, este espacio. Llevo todo lo que puedo. Talón no se levanta. Y vuelvo. Deja que la goma te tire bien hacia atrás y te fije el astrágalo atrás, ¿ok? Vámonos al frente. El astrágalo a veces se anterioriza. Se va hacia adelante. Por ejemplo, cuando hemos tenido un traumatismo, un esguince, una caída, una torcedura, ¿vale? O un golpe en el tobillo. Vuelvo atrás. Entonces, si se va hacia adelante, limita, choca con la tibia cuando va adelante. Entonces, te limita a dorsiflexión. Por eso estamos trabajando esto, ¿ok? Para llevarlo hacia atrás. Vamos hacia adelante. Busco máximo. Acuérdate, talón no se levanta. Rodilla alineada con el segundo y tercer dedo. Y busco que el empeine venga aquí. Imagínate que quieres ir a tocar aquí con el pie. Aguanto ahí máximo. Y vuelvo. Y volvemos una más. Avanzo todo. Busco más. Máximo que puedas. Todo. Tobillo. Perdón. Empeine a la tibia. Máximo. Y descanso. Genial, ¿vale? Una pequeña estrategia que se puede hacer de forma diaria, ¿vale? Se la puede hacer de forma diaria para conseguir liberar un poquito esa articulación, ¿vale? Seguimos trabajando. Si tienes una toalla pequeñita, ¿vale? O una camiseta, cualquier cosa que te sirva, la vas a enrollar y vas a hacer como un tubo. ¿Por qué? Yo voy a utilizar esto porque no tengo toalla aquí, ¿vale? Pero porque quiero que los dedos puedan pisar esa toalla, solo los dedos, y que queden más elevados, ¿vale? La idea es hacer como esta posición, ¿vale? Donde los dedos van a quedar elevados respecto al suelo, ¿vale? Desde ahí, lo que vamos a hacer es movilizar los dedos en extensión, ¿vale? Hacia esta posición de llevarlo hacia la tibia. De tal manera que presiono la toalla, dejo los dedos elevados, y desde ahí voy a buscar posicionar el talón hacia el techo con la rodilla doblada, ¿vale? Voy a buscar, a la vez que subo, estoy intentando presionar y aplastar la toalla. No es solo subir y estirar, sino presiono toalla, la aplasto, y mientras la aplasto, hago un trabajo excéntrico, donde la musculatura de plantar, de la planta del pie, se estira mientras hace fuerza. Ahí subo y vuelvo. Si lo ves de frente, hay un detalle importante a tener en cuenta, y es que cuando subas, ponle peso al dedo gordo. No te lo lleves hacia el dedo pequeño. Fíjate este movimiento. Es el típico mecanismo de lesión de un E15. Entonces, si yo obligo y enseño al cuerpo a ir hacia afuera, ¿vale? No voy a conseguir mejorar la alineación del pie, ¿vale? Entonces, sube el talón recto hacia todos los dedos, presiona la toalla y subo hacia arriba. Recuerda que solo los dedos están en la toalla. La base de los dedos, la almohadilla, está en el suelo. Estoy presionando y busco subir todo lo que puedo, ¿eh? Fíjate. Busco llevar el talón lo más arriba posible, sin despegar la almohadilla del suelo, ¿eh? La almohadilla del pie del suelo. Y presiono, dedo gordo incluido, ¿eh? Dedo gordo incluido. Y vuelvo. Una más de este lado. Busco arriba. Presiono el suelo. Busco máximo que puedo. Arriba del todo. Si puedes poner el pie casi paralelo a la pared, sería genial. Y vuelvo. Vamos a cambiar al otro. ¿Vale? Buscamos de nuevo. Pongo dedos en el suelo, almohadilla. Y buscamos levantamiento del talón máximo. Puedo dejar, por ejemplo, el peso delante, ¿vale? Y trabajar con la de atrás. Pero acuérdate que el empuje de dedos es activo. Es decir, los dedos están empujando el suelo, ¿eh? Volvemos. Presiono el suelo. Subo el techo. Talón arriba. Mantengo dedos contra el suelo. Abajo del todo. Todo lo que puedas. Alargo. Y vuelvo. Muy bien. Dos más. Presiona la toalla. Aplástala. No dejes que los dedos se arruguen. Dedos van planos en el suelo. Están presionando, pero planos. Y ahí arriba. Talón. Todo lo que puedo. Alargo al máximo. Vuelvo. Y uno más. Reconfigura los dedos y se salen. Busco arriba. Acuérdate que la rodilla está flexionada. La almohadilla toca suelo. Y presiono hacia abajo, ¿eh? No solo levanto talón, sino presiono hacia abajo. Alargo. Y relajo. Para una buena movilidad de pie, también es importante una buena movilidad de dedos. Y es algo que se pierde con el uso del calzado que habitualmente utilizamos. Donde el calzado no nos permite esa movilidad extra que deberían tener los dedos. ¿Ok? Genial. Seguimos trabajando. Para liberar tobillo. ¿Vale? Vamos a intentar liberar este movimiento. El movimiento de pronación y supinación. Donde a raíz del astrágalo, en la articulación del tobillo, conseguimos que la tibia gire hacia dentro. Este hueso gira hacia adentro y gira hacia afuera. ¿Vale? De tal manera que este movimiento es el que nos permite absorber el impacto cuando yo recibo y propulsarme cuando avanzo. Es un factor muy importante, un movimiento muy importante en la marcha a la hora de caminar o correr. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la pared como soporte. Y vamos a trabajar solo una pierna. ¿Vale? Quiero que trabajes con los dedos siempre en el suelo y vas a buscar girar hacia afuera, intentando llevar rodilla, el fémur, este hueso, la tibia, el otro hueso, hacia afuera. Arqueando el puente del pie y vas a hacer lo contrario. Vas a dejar que el puente del pie se acerque al suelo, rodilla viaje hacia el interior e intenta que el resto de tu torso no viaje hacia adentro y hacia afuera. Estamos trabajando de cadera para abajo. ¿Ok? Lo llevo hacia adentro y voy igual hacia afuera. Rodilla viaja hacia afuera, dedos siempre en el suelo y nota como el tobillo hace este movimiento hacia afuera. Te tienes que fijar en los maleolos, acuérdate, en las protuberancias de los huesos que viajan hacia adentro y viajan hacia afuera. Siempre con los dedos en el suelo. ¿Vale? Y trabajamos de nuevo una pierna. Vamos hacia adentro. Exagera el movimiento hasta donde llegues. ¿Vale? Apóyate de la pared para no caer. Y voy hacia afuera. Abro exterior, arqueo, pie, todo lo que puedo. Aquí, por ejemplo, notarás el glúteo. En esta posición, cuando vas hacia afuera, voy hacia adentro y voy intentando ampliar el rango de movimiento del tobillo. Voy hacia afuera. Abro, abro, abro y giro hasta el exterior. ¿Eh? Máximo. Una más. Voy interior. Dejo caer rodilla. El puente se acerca. El dedo pequeño no se llega a levantar. Se mantiene también en el suelo. Y acabo fuera. Exterior, exterior, exterior. Y descanso. Cambiamos al otro. ¿Vale? Vamos a ver si se mueve igual o no se mueve igual. ¿Vale? De nuevo, voy rotación interna. Dale unas repeticiones, ¿eh? Para que, unos cuantos segundos, para que el cuerpo se acostumbre al movimiento y ceda, ¿eh? Roto externo. La rodilla la vamos a dejar ligeramente flexionada. Muy ligeramente, ¿eh? Pero el movimiento lo va a salir del tobillo. La rodilla lo único que hace es sufrir el movimiento, las consecuencias del movimiento de tobillo, ¿eh? Pero no dirijas tanto el trabajo desde la rodilla como del tobillo, ¿eh? Céntrate en hacer esto. Yo siempre pienso como si exprimiese un limón o como si apagase un cigarrillo en el suelo, pero con el talón clavado, ¿vale? Es apagar un cigarrillo, pero con el talón clavado en el suelo, ¿vale? Apagamos cigarrillo, exprimimos limón y voy hacia afuera. Y voy ampliando el rango de movimiento con la ligera flexión. Intenta no compensar con el cuerpo porque no estarías moviendo el tobillo, que es lo que queremos. ¿Vale? Abro hacia afuera y voy hacia adentro, ¿eh? Rodilla, viaja hacia el interior. De dos planos. Intenta que se abran más que que se cierren y sobre todo que no se arruguen, ¿vale? Intenta mantenerlos sin arrugas. Voy fuera, una más. Voy interior, lejos, lejos, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y voy exterior, ¿eh? Busco máximo, busco máximo hasta el final, todo lo que puedas, alarga. Y descanso. Genial, ¿vale? Un buen trabajito. Hemos trabajado el astrágalo, hemos trabajado movilidad de dedos, hemos trabajado la pronosupinación. ¿Qué nos queda también? Trabajar la cadera, como te decía, ¿vale? Si consigo mejorar la flexión de la cadera, conseguiré mejorar la flexión del tobillo. Para ello, vamos a ir al suelo, ¿vale? Entonces, nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar acortar la musculatura flexora de la cadera, ¿vale? La flexión de cadera es llevar la rodilla al pecho, ¿ok? La pierna izquierda se va a quedar fijando la pelvis en el suelo, va a quedar estirada completamente. Y esta pierna la vamos a flexionar a 90 grados. Rodilla. Importante. El tobillo también lo mantenemos doblado. Nosotros queremos ganar justamente este movimiento. Por lo tanto, vamos a relacionar este movimiento con el movimiento de flexión. Si estoy así, no estoy poniendo en relación estas dos flexiones. ¿Ok? Entonces, subo tobillo y lo que vas a hacer es lo siguiente. Pones la mano justo encima de la rodilla, no aquí en la rótula, sino aquí en el cuáiceps. Y vas a resistir un poquito el avance de la rodilla, que va a ir ganando. Pero la mano le resiste un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ir subiendo. Y vas a pensar en cerrar este ángulo. Quiero que pienses en que hay un músculo que va de aquí a aquí. Y lo que está haciendo es intentar acortar la distancia entre la rodilla y el pecho. ¿Vale? Entonces, vamos a ir ganando. Acuérdate de flexionarme el tobillo. Trae los dedos hacia ti, el empeina hacia ti. Y cuando llego al máximo, mantengo la presión. La rodilla gana a la mano. E intenta venirse siempre al hombro sin parar. Durante 3, 2, 1. Y relajo. Importante. ¿Vale? Cuando te mantienes en la posición de isometría, hay que seguir respirando. ¿Vale? No vale aguantar la respiración. Y también, cosa importante, tu pierna va a querer buscar abrirse hacia afuera para ganar más grados. Es la misma compensación que veíamos antes de la rodilla hacia adentro. Intenta dejar la rodilla alineada con el hombro, no por fuera de este. ¿Ok? Volvemos. Tobillo flexionado. Rodilla, empuja la mano. Y vas a ir ganando. Vas a ir ganando. Y busca hasta el final. Todo lo que puedas. Ahí mantengo. Nota el acortamiento y la debilidad seguramente de las flexiones de cadera. Y ahí mantengo. 3, 2. Tobillo flexionado. 1. Y descanso. Es importante ir descansando porque es un trabajo exigente y la musculatura se fatiga porque no estamos acostumbrados a trabajarla. ¿Ok? Así que dale cancha. Volvemos. Tobillo arriba. Voy hacia mí. Y rodilla gana a cadera. Vámonos. A mano, perdón. Todo lo que puedas. Intenta no aplastar en exceso la zona lumbar. La zona lumbar se mantiene a una mano distancia. A una toalla. Puedes usar la misma toalla que os he utilizado antes para ver la altura. ¿Vale? Que es una toalla doblada. Subo hacia aquí. Aguanto. 3, 2. Tobillo doblado. 1. Vuelvo. Ya empieza a quemar. Al menos a mí. Y una más. ¿Vale? Busca la máxima cortamiento posible. Presiono. Rodilla gana. Tobillo sube. Aguanto hasta el final. Intenta mantener respiración. 3, 2, 1. Y descanso. Genial. Vamos al otro lado. ¿Vale? De nuevo. Pierna fija. Buscamos arriba. Habitualmente te encontrarás que si tienes un tobillo más bloqueado de un lado. Esa cadera tiene más debilidad también de ese lado. ¿Vale? Es normal. ¿Ok? Vamos a ver el otro lado. Vamos a buscar acortamiento. Presiono rodilla. Y la rodilla vence. Cosas que podrías ver también. Compensaciones como doblar la pierna para favorecer la ayuda. La venida. Intenta no. Intenta que no pase. Intenta presionar el suelo. ¿Vale? Y acuérdate que el abdomen a una mano distancia. ¿Vale? La lumbar. Vámonos. Hacia ti. Máximo. No abro hacia afuera. Manténlo hacia el hombro. Aguanto ahí. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo. Cuando aguantamos no estamos haciendo pasar el rato. Estamos siguiendo presionando. ¿Eh? Sigues presionando hacia ti. Y mantienes la posición de presión todo el rato. ¿Vale? Eso es la isometría. Vámonos. Tiro hacia mí. Mantengo posición. Y lo mantengo constante. Aguanto ahí. Tres. Dos. Sigue tirando. Acuérdate del tobillo. Uno. Y vuelvo. Es importante involucrar al tobillo en esta posición. Que es lo que queremos ganar. Volvemos. Máximo hacia ti. Busca al máximo. Todo lo que puedas. Rodilla al hombro. Sube tobillo. Aguanto ahí. Tres. Dos. Al máximo. Más. Acorta más. Uno. Vuelvo. Eso es. No te quedes con lo poquito que llegues. Dale un poquito más siempre. Y una última. Vámonos. Presiona más. Hasta el final. No modifiques posición de la espalda. Solo trabajo desde la cadera. Y ahí aguanto. Presión de rodilla. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Genial. Yo en mi caso. Que tengo más limitación del lado derecho del tobillo. También he notado más limitación y debilidad en el lado derecho de la cadera. ¿Vale? Es muy típico. Genial. Seguimos trabajando. Vamos a retar a la estabilidad del puente del pie. Colocando esa goma que tenemos anclada en un punto bajo. ¿Vale? La vamos a colocar en la parte del tobillo. La parte del puente del pie. ¿Vale? Pisas la goma. El puente del pie. ¿Vale? Se ve rodeado por la goma. Y esta goma lo que está haciendo. Si yo la dejo es esto. Está queriendo llevarme el pie en pronación. Es hacia adentro. ¿Yo qué voy a hacer? Justamente lo voy a contrarrestar. Haciendo fuerza con la cara interna. De la musculatura de la pantorrilla. ¿Vale? Tibial posterior. Que es un músculo que va por aquí. El dedo gordo. ¿Vale? Que va a hacer fuerza contra el suelo. ¿Vale? Incluso la parte del basto medial. Que es este músculo de aquí del cual. Y dices todo eso va a hacer fuerza para que la rodilla no caiga hacia adentro. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a subir arriba. ¿Vale? Este pie. Y vamos a buscar. Como hemos hecho antes. Si te hace falta un apoyo. Te buscas un apoyo. ¿Vale? O si no. Puedes trabajar. Te lo hago más fácil. ¿Eh? Para que lo puedas hacer más fácil. Puedes trabajar con la punta del pie atrás. ¿Vale? Aquí recogida. Lo que vamos a hacer es lo que hemos trabajado antes. Me dejo caer. Un poquito. Y vuelvo. Hacia atrás. Me dejo caer. Un poquito. Dejo que la goma me gane. Y vuelvo. Hacia atrás. Me dejo caer. Y vuelvo empujando. Hacia rotación externa. De tal manera. Que tenemos que ir sintiendo. Tanto el glúteo. Como la musculatura de la planta del pie. Que me favorece. El retorno. Si lo quisiera hacer una pierna. Sería. Dejar caer. Y volver. Hacia afuera. ¿Vale? Pero es más complicado. Es bastante más exigente. Así que elige tú la intensidad. Voy hacia adentro. Y empujo. Hacia el exterior. Eso es. Y voy hacia adentro. Empujo el exterior. Y nota, como te digo. La musculatura de la cara interna. Y la musculatura del glúteo. De dos planos en el suelo. Alargándose. Y uno más. Interior. Y empujo. Hacia el exterior. No sé si lo has notado. Pero la planta del pie se pone a trabajar. ¿Vale? Es un trabajo exigente para la planta del pie. ¿Ok? Genial. Vamos a pasar al otro. El otro pie. Me voy a poner así para que puedas verlo. ¿Vale? De aquí. ¿Vale? A aquí. ¿Vale? Entonces buscamos lo mismo. Presionamos hacia el interior. ¿Vale? Me colocamos a una pierna. Yo en este caso, como tengo pared, voy a aprovechar para trabajar una pierna. Y de nuevo. ¿Vale? La pongo en el puente del pie. Y lo que voy a hacer es. Dejo caer hacia el interior. Dejo que la goma me gane. Me levante un poquito el exterior. Y ahora vuelvo a presionarla hacia afuera. Cuando presiono hacia afuera. Recuerda que la rodilla le sigue. Hacia el exterior. Me dejo hacia el interior. La goma me gana. Vuelvo hacia afuera. El puente del pie se eleva un poquito. Pero los dedos no. Los dedos se quedan. Volvemos. Hacia adentro. Y empujo hacia el exterior. Eso es. ¿Eh? Nota la rotación que hace tu rodilla que va hacia adentro. Y vuelve hacia afuera. De nuevo. ¿Eh? Dos más. Busco del interior. Que va. El puente cae. Busco exterior. De dos planos. ¿Eh? Recuerda. Y uno más. Del interior. Hacia el exterior. Busco hasta el final del recorrido. Y descanso. De nuevo. Estamos trabajando un control sobre la musculatura que controla el puente del pie. ¿Vale? Es una zona muy importante para ganar estabilidad. Te puede servir incluso para hacer cualquier tipo de trabajo luego un hipodal y que no haya pérdida de estabilidad. Pero para mejorar, por ejemplo, esos puentes planos, esas zapatillas que venzo de interior, esas rodillas hacia adentro, todo ese tipo de trabajo se puede mejorar con esto. Seguimos trabajando dorsiflexión con la misma goma. Ya que estamos, vamos a ir al suelo y vamos a colocárnosla en el empeine. ¿Ok? La idea es que haya una tensión inicial y la vamos a poner cerquita de los dedos. De tal manera que ahora lo que voy a hacer, con la pierna estirada, manos atrás, saco pecho y vamos a tirar de la goma hacia nosotros. Como te digo, la vamos a poner a la mitad del empeine. Y vamos a tirar de la goma hacia nosotros. Intentando traccionar esa goma sin que la rodilla se doble. En este caso buscamos la rodilla estirada. Mantén la máxima presión. Y tu objetivo es llevar el empeine a tocar la propia tibia. ¿Vale? Entonces aguanto ahí, extiro y relajo. Y volvemos. Durante las isometrías, esos trabajos aquí estáticos, acuérdate de respirar. Es importante. Busca al máximo. Rodilla no se dobla de momento. Agánale un poquito más. Y vuelvo. Intenta que los dedos queden planos también. Que no se arruben para hacer fuerza. Estamos solo trabajando en el tobillo, no en los dedos ahora. Vámonos. Máximo que puedas. Acorta este espacio. Acorta al máximo el espacio. Todo lo que puedas. Un poquito más. Más, 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 más. Hasta el final. Y vuelvo. Bien. Notarás que pica, ¿eh? Sobre todo estamos concentrándonos en la musculatura del tibial anterior. Esta musculatura lateral de la tibia. ¿Vale? Volvemos. Un par. Busca hasta el final. Acorta ese espacio. Gánale. Ahí mantengo donde pica, ¿eh? Acuérdate que la espalda de paso está recta. Y vuelvo. Y buscamos una más. Todo lo que puedas. Si no lo sientes, busca con los dedos contraerlo, ¿eh? A tocar con los dedos la musculatura, ¿vale? Y sentir que está trabajando, que está acortándose. Aguanta al máximo. Todo lo que puedas. Que queme un poquito. Y descanso. Pongo el otro pie. Y nos ponemos a trabajar igual, ¿eh? Buscamos máximo hacia ti. En este caso es mi bueno. Noto mucha más fuerza en el tibial, ¿vale? Y puedo abarcar mucho más hacia mí. Ahora aguanto igual. Relajo un poquito. Y vuelvo. Lo dicho, ¿eh? Si no lo notas, tienes los dedos para ayudarte. Acuérdate que la espalda está recta. Y la rodilla la mantenemos estirada. Ahí. Vuelvo al máximo. Todo lo que puedas. Y volvemos. Tres iguales. Abarca toda la superficie que puedas, ¿eh? La otra pierna relajada. Incluso podría trabajar aquí, ¿eh? Si estuviese cómodo. Vale. Los dedos quedan planos. Recuerda no arrugarlos. Voy al máximo. Notarás seguramente que tire también el gemelo. O que tire el isquiotibial, ¿eh? Porque al final estás estirando, ¿vale? Esa musculatura. Pero sobre todo nosotros pensamos aquí en acortar, ¿vale? Tú estás acortando al máximo la cara anterior. Relajo. Una última. Va. Dale todo lo que tengas, ¿eh? Vamos hasta el final. Aguanto hasta el final. Máximo. Todo lo que puedas. Y descanso. Genial, ¿eh? Ya hemos estimulado esta flexión, ¿vale? Dorsal. Y para acabar de rematarlo, vamos a coger el pesito del que hablábamos antes. Y vamos a buscar realizar una sentadilla donde vamos a intentar hacer incisión en que la rodilla avance hacia esa dorsiflexión, ¿ok? Entonces, puedes hacerlo o con peso o si no tienes peso puedes, por ejemplo, agarrarte a la pata de la mesa o cualquier superficie un poco rígida o una barandilla. De tal manera que puedas traccionar un poquito y llevar las rodillas hacia adelante, ¿vale? Si tenemos peso lo vamos a agarrar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a bajar abajo y vamos a colocar los codos en las rodillas, ¿vale? El peso, ¿de qué nos sirve? De contrapeso. Para no caernos de culo, ¿ok? Y desde ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la anchura de los hombros y vamos a buscar llevar una rodilla hacia adelante sin que el talón se levante. Vuelvo al medio y voy a llevarlo el otro hacia adelante sin que el talón siempre se levante, ¿vale? Te lo voy a hacer de frente para que veas. La idea es, como te digo, ser capaz de llevar la rodilla hacia los dedos sin que el puente del pie caiga hacia adentro ni la rodilla cierre. Yo estoy abriendo rodillas, por eso pongo los codos para abrir rodillas. La rodilla enfoca hacia el segundo y tercer dedo, como hemos hecho el primer ejercicio hoy, ¿ok? De ahí vuelvo al centro y voy al otro. Y exprime al máximo esa movilidad sin que el talón se levante. Cuando tengas que descansar puedo dejar la pesa. Vuelvo al centro y paso al otro. Si estuviese agarrado en algún lado estaría presionando, ¿vale? La valla, por ejemplo, la barra y vuelvo, ¿ok? Lo podéis hacer de las dos maneras. Vámonos, paso al otro. Aquí también pienso en llevar el empeine a la tibia, ¿vale? Pienso en cerrar este espacio al máximo. De dos planos, ¿eh? Que no se arruguen. Y voy al otro. Llevo el empeine a la tibia y busco el máximo. Bien, y voy pasando uno a otro. Intenta que los piernos se abran en exceso. Ah, más o menos buscaremos una angulación, ¿vale? Que si esto es el paralelo, abriremos, ¿vale? Dos o tres dedos hacia afuera. No más que eso, ¿ok? Va, un par más de cada. Pasamos izquierda, avanzo máximo, talón en el suelo, puente del pie elevado y vuelvo. Alargo el otro y busco el máximo y voy acortando. Sobre todo el que tengas peor, si hay alguno que está peor, esfuérzalo un poquito más. Dos más, esfuérzate en él. Alargo hacia delante, llevo peso a los dedos del pie. Alargo, uno más. Bueno, derecho a corto máximo, dale al tibial anterior. Trabajo. Y descanso, dejo peso, levantamos y salimos. Fíjate que aquí estamos involucrando en una sentadilla profunda el trabajo de la zona de las flexiones de cadera con el del tobillo. Es un trabajo exigente. Por eso te decía, no me falta coger mucho peso, porque si tengo que aguantar mucho peso, me voy a fatigar enseguida. ¿Ok? Genial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a la pared y vamos a volver a testar y a comprobar cómo estamos de esa movilidad que hemos trabajado hoy. ¿Vale? A ver si ha habido algún cambio o no. Bueno, ya te adelanto, si ha habido cambios, está claro que hay una debilidad, ¿vale? En tu cadera y en tu dorsiflexión a nivel muscular, ¿vale? Eso quiere decir que si lo trabajas, ¿vale? Vas a poder conseguir. Si no ha habido ningún cambio, es posible que haya un déficit estructural. Haya algo en la estructura que no esté dejando que vaya. O haya un bloqueo de otro tipo, que a veces puede ser incluso visceral o emocional, que no te está dejando llevar, ¿vale? Ahí ya tendría que entrar a un terapeuta a ver qué está pasando, ¿vale? Entonces, ahora es una buena clase para que veas si tu problema es más estructural o funcional, ¿vale? Pues como hemos hecho antes, nos vamos al suelo. Vamos a poner las ocho dedos, ¿vale? Con respecto a la pared, cuatro y cuatro, ¿vale? Y vamos a buscar de nuevo la rodilla que vaya a buscar la pared. Y acuérdate que en este caso, ¿vale? No va a ir hacia adentro, sino va a ir hacia el segundo y tercer dedo. Y de nuevo, valora cuánto puede llegar. El talón no se levanta, el puente del pie se mantiene. Y valora si llegas igual que antes o en este caso, podemos llegar un poquito más allá, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, ¿vale? Ya me caben perfectamente los ocho dedos, ¿vale? Y puedo llegar con relativa comodidad sin que el tobillo se me levante, ¿ok? Valora en tu caso, se ha habido cambios. Vamos a ver el otro. Bueno, ponemos de nuevo los dedos. Aquí tenía antes seis, ¿vale? Aquí todavía me quedo, pero ahora ya me quedo a un dedo, que antes me quedaba dos, ¿vale? He ganado un dedito de dorsiflexión, que antes me costaba más llegar, ¿vale? Por lo tanto, en este caso he ganado un poquito aquí. Está claro que mis flexores de cadera están débiles y por eso mi tobillo también está limitado a llegar. Tengo que trabajar un poquito más para acabar de llegar, ¿ok? Genial, ¿vale? Pues fíjate que hemos trabajado haciendo un resumen. Hemos intentado ganar la dorsiflexión a través del trabajo del propio tobillo y el trabajo de flexor de cadera, ¿vale? Hemos valorado antes y después y hemos hecho estos trabajitos para ir mejorando. Como siempre, este trabajo ideal, hacerlo de forma semanal. Empezar a darle estímulo a ese tobillo. Lo puedes hacer como calentamiento. Algunos de estos ejercicios introducirlo dentro de tu calentamiento. Lo que sí requiere es un trabajo constante para acabar mejorándolo y que eso influya positivamente en tu running, a la hora de caminar, bajar escaleras, sentadillas, etcétera, 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 ¿ok? Genial, pues como siempre, te agradezco el trabajo, la motivación y la implicación, ¿vale? Y te emplazo a vernos en la siguiente sesión, ¿ok? Un saludo muy fuerte y espero que te haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Gracias!